Quiero volver a repetir a los jóvenes chilenos, asumir vuestras responsabilidades. Estad dispuestos, animados por la fe en el Señor, a dar razón de vuestra esperanza, vuestra mirada atenta al mundo y a las realidades sociales, así como vuestro genuino sentido crítico, que os ha de llevar, analizar y valorar juiciosamente las condiciones actuales de vuestro país, no pueden agotarse en la simple denuncia de los males existentes. En vuestra mente joven han de nacer y también ir tomando forma propuestas de soluciones, incluso audaces, no sólo compatibles con vuestra fe, sino también exigidas por él. En el corazón de cada uno, de cada una, ayuda a esa enfermedad que a todos nos afecta, el pecado personal que arraiga más y más en las conciencias, a medida que se pierde el sentido de Dios, a esta medida que se pierde el sentido de Dios. Sí, amados jóvenes, estad atentos a no permitir que se debiliten vosotros, en vosotros, el sentido de Dios. No se puede vencer el mal con el bien, si no se tiene ese sentido de Dios, de su acción, de su presencia, que nos invita a apostar siempre por la gracia, por la vida, contra el pecado, contra la muerte. Está en juego la suerte de la humanidad. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará pervolverse contra el hombre. Contra el hombre. Y que sólo pueden despertar en la experiencia de fe, experiencia de Cristo, vivo, sí, de Cristo muerto, Cristo muerto, crucificado, Cristo resucitado. Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es sólo un hombre sabio? No. Es más de eso que eso. Es un profeta. Sí. Pero es más aún. Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mucho más. Mucho más. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia. Cada una. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él sólo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida. De vida val. de vida eterna. De vida eterna. De vida eterna. Buscad y aladla al diablo en quien no sólo da la vida sino en quien es la vida misma. Él. Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir a los jóvenes chilenos. Buscad a Cristo. Mirad a Cristo. Vivid en Cristo. Este es mi mensaje. Aplausos. 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 Aplausos.